Todavía no tiene nombre, pero ya forma parte del espíritu mundialista que crece en Brasil. Este múnico inflable de 7 metros de altura es una versión en grande de la nueva mascota de la Copa del Mundo de 2014. Representa un tatu bola, un animal en vías de extinción en Brasil. Como forma de divulgación del personaje lo han instalado aquí, en el centro de San Pablo. El nombre de la mascota será elegido a través de una votación que estará disponible hasta noviembre. Hay tres opciones para el nombre. Ami Yubi, unión de las palabras amistad y júbilo. Fuleco, mezcla de las palabras fútbol y ecología. Y Suseco, formado por azul y ecología. La votación es a través de la página de la FIFA.